Bueno familia, aquí tenemos esta lamentable, una de tantas desfachateces que han tenido esta basura de los diputados. Oigan, ¿se han fijado ustedes que le han bajado perfil al diputado mundialista? Tomen en cuenta eso. Aparecía en la tele de primero y de repente valió madre, ya nos lo sacaron. Y a Norman Quijano, de igual manera, le bajaron perfil. A todos los que nos hacían un gran paro, nos lo han quitado de la televisión. Moisés, por favor, seguirlos invitándome, no seas así, no seas malo. Nos dabas mucho material acá para divertirnos. Pero bueno, ni modo, así es la vida, como decía una canción. Mientras tanto, decimos lo siguiente. Diputados se irán de vacaciones sin ratificar fondos autorizados para enfrentar la pandemia. Así está la situación. Miren los cabrones, se van, le valimos riata y nos han dejado sin fondos. No quieren dar dinero al gobierno. Ellos se van a ir de vacaciones pagadas. Se van a ir a disfrutar a todos sus ranchos, que probablemente lo han hecho de una manera fraudulenta. Este tipo de cosas son las que debemos de cambiar en nuestro país. Ese tipo de basuras. En las próximas elecciones, usted no ande amagando tanto. Usted sabe cuál es la troika que el presidente dijo. Nuevas ideas. Troika gana y el CD. Esa es la troika ganadora. Así que es importante que usted lo tome en cuenta. ¿Cómo es posible que nos vamos a ir y van a dejar sin fondos al gobierno? Vamos a entrar en bancarrota. ¿Qué vamos a hacer? Y lo peor de todo es que si el presidente dice que le va a quitar los sueldos, pegan el grito en el cielo. Son este tipo de cosas que debemos de erradicar por completo. Y usted, amigo, que aún confía en ARENA, en el FMLN, porque he visto las encuestas. El 5% todavía lo tiene ARENA. 4% lo tiene el FMLN. El 1% es de nuestro tiempo. Y todos los puchitos que se van regando juntos hacen un 12%. Un 12% que se traduce en bastantes diputados para los que teníamos pensado. La batalla ha llegado. Así de fácil. Y todos hay que tomar nuestros puestos. Porque esta lucha la vamos a ganar. Va a ser una lucha a muerte. No puedo llamarla de otra manera. Pero aquí solo va a sobrevivir un bando. Y tiene que ser el bando de los buenos. El bando del pueblo. Porque ARENA y el FMLN no son el pueblo. Ni mucho menos nuestro tiempo. Ellos no son el pueblo. El pueblo esta vez vamos a tener una lucha encarnizada. Así que tenemos que alzar nuestros ideales. Tenemos que salir con conciencia y votar. Tenemos que ganar. No hay otra salida. No podemos esperar tres años más de atrasos. El presidente Bukele se le agota cada vez más. El tiempo va avanzando. Son cinco años que él puede tener. Y esta legislatura puede hacer que en tres años avancemos lo que hemos perdido en las tres décadas. Muchas gracias familia. Y es lamentable lo que estos dipurratas hacen. Realmente si en mi poder estuviera. Es que ya les hubiera quitado el salario a ellos por incompetentes. Pero bueno aquellos que los eligieron aquellos que votaron por él por ARENA y por el FMLN. Ahí tenemos sus resultados. Muchas gracias por todo familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.